Buenas tardes, Oliver. Muchas gracias por estar acá hoy día. ¿Me puedes decir de qué se trata su proyecto, cómo se llama y qué viniste a hacer acá hoy día? Con mucho gusto. Estoy involucrado en un proyecto que se llama el Corredor Biológico Sajo en la Selva, que es una iniciativa de conservación de la conectividad del paisaje, en el cual diferentes actores de la sociedad civil y de los gobiernos están trabajando en forma conjunta para mejorar el sistema de áreas protegidas y permitir la conectividad ecológica entre diferentes áreas protegidas. Eso permite que las especies se puedan desplazar, pero en el mismo tiempo fomenta la participación de las comunidades y de las diferentes personas, organización que está entrando en este paisaje. ¿Y qué viniste a hacer acá hoy día en Río Más 20? Bueno, aquí estoy participando en diferentes eventos, tratando de llevar ese mensaje de la importancia de la conservación de la conectividad o de los corredores biológicos, porque constituyen instrumentos para permitir una mejor gestión de las áreas protegidas y también una oportunidad para adaptarnos a los efectos negativos del cambio climático. Por ejemplo, muchos de estos corredores permiten que tanto las especies como el ser humano tengan una posibilidad de mitigar los efectos, de poder desplazarse, de poder responder de mejor manera a los desastres por la naturaleza de estas iniciativas de conservación. ¿Y cómo ha sido la receptividad del público en relación a tu proyecto acá? Ha sido positiva, pero me parece que ha sido muy escasa. Estoy viendo muchos eventos aquí en el Parque de los Atletas en la cual hay muchos eventos, muchas iniciativas y siento que la gente está un poco perdida en un mar de eventos y iniciativas y pabellones. Entonces, es muy difícil conectar con la gente a pesar de los medios que tenemos disponibles hoy día, como las redes sociales, el correo electrónico, el teléfono, etc. Y comparado con hace 20 años atrás, donde realmente el esfuerzo era como más personal y las relaciones más fuertes, tal vez. ¿Cómo crees que eso se puede cambiar? Es difícil. Creo que tenemos que enfocarnos en los temas que realmente sean relevantes y de interés global, pero partiendo siempre de experiencias muy locales en las cuales se puede demostrar precisamente el valor de estas pequeñas iniciativas de conservación, desarrollo sostenible, energía, etc.